Babosas marinas, hay miles de especies, son hemafroditas y como verás en los videos hay de todos colores y formas. Estas normalmente cuentan con coloraciones aposemáticas, o sea que son brillantes y coloridas para advertir a los depredadores de que saben horrible o que son peligrosas. Muchas son increíblemente venenosas o tóxicas como la famosa Glaucus atlánticos gracias a su dieta de carabelas portuguesas. Otras parecen lechuga, otras desprenden sus penes y los regeneran todos los días y una de las babosas marinas más alucinantes es Elysia clorótica, la cual consume algas que digiere pero sin dañar los cloroplastos, los asimilan en su piel y esto hace que sean capaces de transformar la luz del sol en alimento, formando un animal en mitad planta o algo parecido. A día de hoy hay más de 2.300 especies que se conocen, ah y esta es la liebre negra, la babosa más grande del mundo después de ti. Gracias por ver y como siempre recuerden amar a la naturaleza. Gracias.